hola amigos del youtube estamos aquí otra vez en el segundo episodio vamos a poner la camarita un poquito más arriba el segundo episodio de... ¿Dani? ¿qué? del segundo episodio de... el guitar hero what is wrong? ahora tenemos la canción que Mom interpreta vale dale voz a R, supón, dale por el mando, dale por el mando y yo ya no hay que escuchar eh nooo como la de love key esa tío eso sí sí ah y eso una chula algo difícil no también un el chat arriba si no mira mira esta quita eso misma mira 100 minutos mira 100 minutos pongo eso ahora bien ah una y ahora dame le guarda hay que hacer que falta y dar ¿Puedes hacer la palabra? ¿Cantios también que yo estoy un poquito? ¿Cómo no? ¿Ya era la de que no vas? ¿No vas? ¡Puta madre! Ey, youtubera, gente, no le daba por qué estaba con el mando, eh Dios Nah, ¿que tako lo 함께? Ah, pues yo ahora sí Es que esta hablando te lo hemos emocionado Dios, ¿que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por favor, ellos están diseñando ¡¡Oh no! La canción es lo que nos equivó ¡Gracias por ver el video! Ah, hola. y 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